Quiero que prestéis atención porque ha bastante complicado el tema sobre qué era hoy. Juego con material. Aplicaremos juego con material y por favor pide colaboración porque hasta que entremos en la dinámica va a ser más normal. El juego inicial va a consistir en que nos ponemos por pareja a lo largo de la línea central de la cancha de balonmanos y cada uno, uno tiene un peto y otro no. Los petos serán un equipo y el otro no. Nos colocaremos intercalados. Equipo uno, dos, uno, dos y cada uno tendrá una comba. Estaremos saltando la comba y ves que hay diferentes balones. Algunos son iguales, otros son diferentes. Pues estamos todos saltando la comba y de que yo diga un tipo de balón tenemos que ir todos por él y el jugador que ha dejado el balón su equipo tiene la posición, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Ahí, soltamos la comba y el juego consiste en dar pases en estáticos. El jugador que tiene ahora no se puede mover. Tiene que ir dando pases hasta que todo el integrante del equipo la toquen y marcar el gol en la portería contraria a donde damos el balón. ¿Lo habéis entendido? Agarro If Gary him a ha en unitativo. Tiene que irla con la parte de los hábitos y los hábitos. Quiero decir, ¿qué es para la estructura? Bien, yo veo la chaplainía con la estructura. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo que irla con la estructura? Tiene que irla con la estructura.